Muchísimas gracias, es un gran placer para mí estar con ustedes en el día de hoy, muchas gracias por la invitación, un saludo muy grande a Carolina Cose, no la veo a Mónica Botero, pero también le mando un saludo muy grande, y también a Lucía Oscuro, a Magdalena y a todas las colegas y compañeras que están aquí presentes. Bueno, yo quisiera decirles que la verdad el lanzamiento del informe y Soquitos Uruguay me interesa muchísimo por partida doble, como uruguaya y por supuesto como directora regional de ONU Mujeres, elaborado por Cotidiano Mujer como parte de la Asociación Feminista Marco Sur. Nosotros estamos apoyando esta iniciativa, creemos que es sumamente importante mantener este tipo de iniciativas, este tipo de índice, me recuerdo en enero cuando todavía podíamos reunirnos en enero del 2020 en la CEPAL, durante la Conferencia Regional de la Mujer, que pudimos estar en la presentación de los soquitos anterior, y bueno, quisiera decirles que es un compromiso de largo aliento con el mecanismo de soquitos que tenemos de la Oficina Regional, y lo vamos a continuar por eso, porque es un instrumento clave para facilitar la rendición de cuentas sobre los compromisos que asumen los estados en el marco de la Conferencia Regional de la Mujer. Quiero destacar que la Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe es la única en el mundo, y la estamos teniendo hace muchísimos años. El último fue en Chile, la próxima va a ser en Argentina, la pasada fue en Uruguay, y bueno, mantenemos una troika para la agenda y para ver cómo va a ser nuestro próximo evento, que la verdad que en Santiago de Chile fue maravilloso, y ninguna de nosotros sabía que iba a ser el último evento que íbamos a participar antes de la pandemia. Gracias a los indicadores del Isoquitos, que se han venido enriqueciendo desde la primera versión, y vimos que en el caso de Uruguay se ha agregado al COVID, al análisis del COVID, cada vez más es posible abarcar aspectos relativos a la autonomía económica, al bienestar físico, a la violencia contra las mujeres y la participación plena en la vida política. Si bien hay espacios para mejorar siempre, como todo en la vida, la desigualdad, la pobreza, la consolidación de la democracia, muestran mejores indicadores en Uruguay que en otros países, pero en el caso de la igualdad de género en Uruguay es uno de los países que más garantías ofrece para el ejercicio de los derechos de la mujer, aunque siguen existiendo brechas enormes, y Magdalena lo señala siempre, y bueno, con Carolina y con la vicepresidenta inauguramos una conferencia, una exposición el 8 de marzo pasado, que fue muy ilustrativa, de cómo no está la mujer todavía en la toma de decisiones, y cómo son ejemplos excepcionales cuando una mujer llega a un puesto importante de decisión. Uruguay, a pesar de que da esas garantías, tiene estas brechas que tenemos que abordar, tenemos que fortalecer la democracia abordando estas brechas para que esa representatividad, esa democracia representativa que tenemos sea verdaderamente representativa de toda la sociedad. El informe que hoy se presenta nos muestra datos muy interesantes en diversas áreas, como en el bienestar social, en la paridad económico-laboral, en la autonomía física, en la paridad de la toma de decisiones. Y en esta intervención me gustaría enfocarme en el aporte económico y en el COVID, lo que está pasando con el COVID, y en particular con la aprobación de un sistema de cuidado eficiente, que tenga en cuenta las necesidades de cuidado, porque los cuidados se volvieron en el centro de la pandemia y lo que va a ser la recuperación también. En ese sentido, yo siempre pongo a Uruguay como ejemplo, que es uno de los pocos países de la región que tiene un sistema integral de cuidados, donde el gobierno anterior hizo una inversión muy grande justamente para generar este sistema, que generó empleo y que permitió que muchas mujeres salieran a trabajar sabiendo que tenían un sistema de cuidados de clase. Antes de la pandemia, según el informe que nos presentan hoy, el aporte del trabajo no remunerado de las mujeres al PBI, utilizando la encuesta de luce del tiempo, era del 16% superado al comercio, a los restaurantes, a los hoteles, a la industria manufacturera, 16% estamos aportando con el trabajo no remunerado al PBI. Tras un año de pandemia, en el que la carga de cuidados que asumen las mujeres se vio incrementado muchísimo, este aporte no reconocido al PIB, estoy segura que es aún mayor, al tiempo que las mujeres se ven mucho más limitadas en sus oportunidades para acceder al mercado laboral o continuar con los estudios y afectando así su salud física mental. Y este tema de la salud mental es algo que tenemos que observar muy de cerca porque está afectando a muchísimas mujeres. Los datos recopilados en el informe no dejan lugar a dudas del enorme aporte que las mujeres uruguayas realizan a la economía a través de los cuidados. Y debe de servir de alicente al gobierno para mejorar y fortalecer las políticas públicas de cuidado, que ayuden a reconocer y redistribuir este trabajo. Yo sé que Mónica Botero tiene como prioridad el tema de cuidados y entiendo que este es un tema que el gobierno está prestando muchísima atención por la importancia que tiene. Desde ONU Mujeres estamos abiertos para trabajar mano a mano para que así sea. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, los felicito por el muy buen informe y ojalá que sigamos en esta alianza de largo aliento que espero que siga entre ISOQuitos y ONU Mujeres. Muchas gracias, Lucy. Gracias a vos, María Noel. Y ojalá la alianza también siga su curso con la Unión Europea, a ver si nos dan bola, no sé. Bueno, yo creo que entonces pasamos a la presentación del informe, Constanza. ¿Qué te parece? Fernando Filgueira, de paso te digo, se está empezando a conectar porque está saliendo de otro Zoom. Así que nos va a andar vigilando. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ah, bien ahí. Perdón, pero este mundo de Zoom es... Estaba el mundo. Estaba el mundo que estuvo en la construcción del ISOQuito anterior. También la vi por allí a Cecilia Botino, legisladora, y la vi a Mónica Botero. Y bueno, ya un montón de amigas, porque la mayor parte somos mujeres. Estamos presentando, entonces, bueno, ya lo dijeron, lo dijo Lucy, lo dijo María Noel. Estamos presentando este informe país. Le pusimos Uruguay 2020, pero ustedes van a ver que los datos llegan hasta el 2018. Así que empezamos con la primera... El primer reconocimiento y el primer pedido. El primer reconocimiento es al Observatorio de Género, que tiene unos datos muy buenos y que nos permiten hacer el ISOQuito para la inmensa mayoría de los países de América Latina y del Caribe. Siempre dependemos de los institutos de estadística de los países, pero sin el trabajo del observatorio no podríamos haber construido esto. Y bueno, y el pedido es que necesitamos muchos datos, muchos datos desagrados por sexo y encuestas de uso del tiempo regulares en todos los países. El trabajo no remunerado está hoy en el centro de las preocupaciones. Su carga se ha incrementado notablemente con la pandemia. Y tenemos algunos datos, pero necesitamos encuestas de uso del tiempo regulares en todos los países para poder hacer el seguimiento. Bueno, vamos entonces a la primera diapositiva. Allí, bueno, ya les fue dicho que la propuesta de ISOQuito surge como una iniciativa de la articulación feminista Marco Sur. Decirles que todo lo que vamos a ver es en un tiempo determinado. Empieza en el 2007 y va hasta el último dato disponible. Entonces, lo que hacemos es la medición de los avances en equidad de género, en autonomía y en paridad en cuatro puntos del tiempo, 2007, 2010, 2014, y el último dato disponible. Recuerden también que hay una década allí que va desde el 2004 hasta el 2015, que es una década económica muy buena para casi todos los países de América Latina. O sea que hay un telón de fondo para estos avances en material de género que tiene que ver sin duda con la circunstancia económica con esa década larga de aumento del producto, de reducción del desempleo, reducción de la pobreza en América Latina. Es importante tener en cuenta que estos avances están en el marco de ese telón de fondo de lo que es la evolución de las economías latinoamericanas entre el 2003, 2004 y hasta el 2015, y obviamente a partir de ese momento tenemos un rezago económico y con la pandemia una profundización de la recesión económica. Nosotros no tenemos los datos del impacto de la pandemia en este momento, apenas si hay algunos datos económicos necesitamos datos comparables para todos los países, pero sin duda toda esta buena perspectiva del Isoquito hoy, si midiéramos la pandemia estaríamos ante un estancamiento, un rezago, por allí lo dijo Alicia Bárcena, que habíamos experimentado algo así como un rezago de 10 años en la condición de la mujer como efecto de la pandemia. Bueno, por aquí también en esta diapositiva, aquí abajo tienen el link para el informe Uruguay, también lo estamos poniendo en el chat para que cualquiera pueda acceder a él. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos las dimensiones del índice Isoquito, bueno, que se llama Isoquito por los acuerdos de Quito, pero también luego vino el consenso Monteguidío, y entonces cada acuerdo, cada compromiso, cada cumbre, vamos incorporando nuevas dimensiones. Lo que tienen aquí es un cuadro en el cual, bueno, del lado izquierdo les aparecen lo que le llamaríamos los índices cuantitativos, que los hemos agrupado en cuatro dimensiones, la que mide el bienestar social de las mujeres, la que mide la paridad económica y laboral, la que mide la paridad en la toma de decisiones políticas, y una última dimensión que le incorporamos, que es el índice de autonomía física. Estos índices se miden con variables cuantitativas a lo largo del tiempo, las mismas para todos los países. Y luego tenemos el índice de compromisos institucionales, que es un índice de tipo cualitativo, que mide normas, que mide leyes, que mide cuánto los países van avanzando en la implementación de leyes tendientes a mejorar la calidad de vida de las mujeres, tanto la legislación sobre el aborto y las leyes de salud sexual y reproductiva, las cuotas políticas parlamentarias o la paridad, la legislación de licencias parentales, la legislación sobre violencia contra la mujer basada en género, y la normativa sobre cuidados, que como dijo María Noel, bueno, el Uruguay es como muy pionero en eso. Entonces, en el lado derecho de esta diapositiva, lo que tenemos es un índice que mide el compromiso institucional de los países. Tampoco podemos ver cuánta plata gastan y cómo se implementan las leyes. Simplemente lo que hacemos es, se aprobaron, no se aprobaron estas legislaciones en cada país. Y bueno, lo que vamos a ver es un gran avance en América Latina, un avance a distintas velocidades, pero un enorme avance en leyes que profundizan la paridad política entre hombres y mujeres, avance en legislación sobre violencia de género en la inmensa mayoría de los países, avance menores en materia de cuidado, pero legislaciones en todos los países que tienen que ver con esto. O sea que, desde el punto de vista de los compromisos institucionales, que los medimos así, a través de las leyes que se aprueban, América Latina anda a buen paso. Sigamos. Acá tenemos a Uruguay en relación a América Latina. Bueno, imagínense que uno es paridad total, autonomía total, uno es imperfecto, los índices resumidos se hacen de cero a uno, y lo que vemos es que, a lo largo del tiempo, Uruguay siempre está mejor que América Latina, ¿no? Bueno, para las uruguayas esta sería una percepción intuitiva, pero bueno, pensemos que Uruguay también es un país de mejor desarrollo humano, de mejores ingresos, y con una legislación de avanzada en materia de género de inicios del siglo XX. Ahí ayuda también la trayectoria. Pero lo que muestran estos indicadores es que América Latina avanza, Uruguay también avanza, y Uruguay siempre avanza más, sale de un punto de partida mejor, y está en el ranking entre los cuatro primeros países de América Latina en materia de derechos de las mujeres. Sigamos. La situación de Uruguay en el contexto latinoamericano, paso un poco rápido por acá, pero es el marco en el cual se da este avance en la situación de las mujeres. El Uruguay es uno de los países de América Latina con mejores indicadores en términos del Producto Bruto Interno, tiene un PBI per cápita muy superior al promedio latinoamericano, tiene una menor desigualdad que la inmensa mayoría de los países de América Latina, vivimos, recuerden, en el continente más desigual del mundo. Es de los países que menor nivel de pobreza tiene en este momento, y bueno, quizá una de las características, lo vamos a ver más adelante, más importante del Uruguay es su formalización laboral. Realmente, en materia de derechos asociados al trabajo, el Uruguay rankea mucho más arriba que la inmensa mayoría de los países de América Latina. Fue pionero en el continente en materia de aseguramiento de los derechos de las mujeres. Esto sirve para mostrar que hay toda una trayectoria que es la que permite, luego, estos avances que los estamos midiendo en la última década, pero es una trayectoria que va desde el voto a la mujer, el aborto por causales, todo esto a inicios del siglo XX, el divorcio. Bueno, para las Uruguayas esto es muy manido, pero esta trayectoria anterior también permite, luego, los resultados del presente. Vale la pena decir que en el índice de democracia, Uruguay es el país que rankea mejor de América Latina, y América Latina, que anda mal en muchas cosas, es la tercera región con más democracia del mundo, por más que nosotros sabemos que tenemos muchos problemas, pero bueno, según el informe de IDEA Internacional, es la región que más avances democráticos ha experimentado en los últimos 20 años, y luego de Estados Unidos y Europa Occidental, es la tercera región en el mundo en el índice de democracia. Tiene un alto índice de desarrollo humano, y además cuando ajustado por desigualdad, porque el país es de los menos desiguales de América Latina, cuando ajustado por desigualdad, mejora su desempeño en el índice de desarrollo humano, y el índice de desigualdad de género también nos va bien, estamos en el puesto 62, en 162 países. Pese a lo cual los grandes problemas del Uruguay en materia de desigualdad de género se concentran en el mercado laboral, y sin duda en los ámbitos de decisión. Ahora lo vamos a ver con algún detalle. ¿Seguimos? Bueno, este cuadro, todavía no entramos al suquito, este cuadro lo que les muestra es dónde andamos bien y dónde andamos mal, grosso modo. Acá tenemos el valor del IDH, del índice de desarrollo humano de Uruguay, muy por encima de América Latina y el Caribe, por debajo de los países con índice de desarrollo humano muy alto. Acá tenemos la esperanza de vida al nacer, el Uruguay rankea por encima de la región, sin duda, en esto. Y luego, miremos la última columna, que es el PBI per cápita, ¿no? El PBI per cápita es muy alto con respecto a la región. Es muy alto con respecto a la región. Es cierto que somos pocos, pero somos bastante ricos para la población que tenemos, ¿no? Por supuesto que es la mitad del PBI per cápita que tienen los países de alto desarrollo humano, pero en relación a la región es muy alto. Y acá es donde aparecen, empiezan a aparecer las primeras sombras sobre el desempeño uruguayo, y son los años promedio de escolaridad. Si uno los mira por acá, no llegamos a nueve años de promedio de escolaridad, eso es la educación obligatoria, ¿no? Que son, para el Uruguay, son los seis años de escuela más los tres de liceo. Es decir que apenas estamos llegando a lo que en Uruguay se considera la educación obligatoria, es un número muy bajo, es bajo respecto a los países con índice de desarrollo humano muy alto, y al mismo tiempo es muy bajo en relación al producto per cápita, y sin duda el gasto público social, no está el dato aquí, pero el gasto público social per cápita en Uruguay es casi el doble del promedio de la región. Vamos a la siguiente diapositiva. Sobre el índice de desigualdad de género, bueno, el índice de desigualdad de género mide ingresos, educación y salud vis a vis hombres y mujeres. Ustedes ya saben que las mujeres viven más que los hombres, o sea que en materia de esperanza de vida, la esperanza de vida de las mujeres es más alta que la de los hombres. Luego nosotros nos hemos caracterizado en América Latina por tener una bajísima mortalidad infantil y una bajísima mortalidad paterna. Estamos conversando eso antes de entrar a la discusión del ISOQITO, el aumento de la mortalidad materna como resultante de la pandemia en el Uruguay está en este momento despertando todas las alertas, pero para el periodo que nos concierne la tasa de mortalidad materna se ubica en un valor muy bajo en relación a la región y se acerca a los niveles de los países de muy alto desarrollo humano. Acá tenemos otra señal de alerta, que es la tasa de natalidad adolescente, los nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años. Es un poco más baja que la media de América Latina y el Caribe, pero es muy alta si comparamos la tasa de natalidad adolescente con la de los países de desarrollo humano muy alto. Luego, sobre la educación ya vamos a hablar y algo dije, la participación de las uruguayas en la fuerza de trabajo hace mucho tiempo que las mujeres uruguayas se incorporaron plenamente al mercado de trabajo y es muy alta con respecto a la región. Las uruguayas trabajamos mucho, las uruguayas trabajamos mucho y no dejamos de trabajar ni aún en nuestro ciclo de maternidad. Es muy alta, es muy alta. Por supuesto que hay enormes diferencias entre las mujeres pobres y las mujeres de clase media respecto a su participación en el mercado de trabajo. Hay enormes diferencias regionales entre multivideo, interior, ciudades grandes, poblados chicos y enormes diferencias por estrato socioeconómico. Por estrato socioeconómico. Y acá, bueno, sobre todo para las políticas que están asistiendo acá, esto lo conocen de memoria, ¿no? El porcentaje de mujeres en el Parlamento Uruguayo sigue siendo bajísimo. Recuerden que Uruguay aprueba en el periodo pasado, creo que en el 2017, se aprueba la cuota en listas parlamentarias indefinidamente, pero, bueno, muchos países de América Latina hoy tienen la paridad. Y las cuotas que en Uruguay recién se aprueban en el 2008-2009, en América Latina ya se habían aprobado en los años 90. Cuando uno compara la trayectoria uruguaya con la trayectoria argentina, por ejemplo, bueno, llama la atención como un país tan precoz en materia de derechos políticos de las mujeres, luego de la dictadura no elige ni una sola legisladora. Es decir, a la salida de la dictadura en Uruguay tiene legisladoras cero. Y luego avanza sistemáticamente, pero avanza muy lentamente y menos de lo que se avanza en los países de la región. Actualmente, sé que hay un proyecto en el Senado sobre paridad política presentado por la legisladora Gloria Rodríguez. Bueno, veamos si este proyecto tiene andamiento o no, pero en materia de representación política el Uruguay no anda bien, anda rezagado con respecto a una región como América Latina que en esto sí es de avanzada. Es decir, el porcentaje de representación femenina en parlamentos es muy alto en América Latina en relación al promedio mundial. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es la dimensión del bienestar social de las mujeres. ¿Qué mide el bienestar social de las mujeres? ¿Cómo están las mujeres? No en relación a los hombres, sino cómo están ellas. ¿Cómo están desde el punto de vista de su acceso a la educación? ¿Cómo están desde el punto de vista de su acceso a un ingreso? ¿Cómo están desde el punto de vista de su salud? Nosotros aquí tenemos esperanza de vida al nacer, ¿no? Luego tenemos pobreza femenina y luego tenemos educación. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que nos dice la dimensión del bienestar social de las mujeres. Bueno, que en relación a América Latina, esta línea que viene es América Latina, las uruguayas, las uruguayas, rankean mejor en educación, en ingresos propios y en esperanza de vida al nacer. Esta es una dimensión en la que estamos bien en relación a nuestra región. Pero ahora, cuando desagregamos esto, cuando desagregamos esto, vemos porcentaje, acá, ¿qué pasaba? Nosotros antes en el Isoquito usábamos alfabetización, pero hoy en día, y antes se usaba mucho alfabetización, ¿no? Porque la población no era alfabetizada, había grandes bolsones de analfabetismo, pero hoy en día la alfabetización está prácticamente universalizada, entonces decidimos volvernos un poquito más exigentes, volvernos un poquito más exigentes, y entonces medimos el porcentaje de mujeres de 15 y más años que tuvieran 10 o más años de educación. Y cuando nos volvimos más exigentes con la educación, ahí el Uruguay ranquea igual que la región, ranquea igual que la región, ya lo habíamos visto antes, la educación es un debe en el desarrollo social del Uruguay. Las mujeres tienen más educación que los hombres, sí, promedialmente tienen más educación que los hombres, y cuando uno mide años esperados de escolaridad, tienen un poco más que los hombres. Las mujeres están más educadas que los hombres, en América Latina esto no es así, pero de cualquier manera cuando uno está midiendo secundaria, ¿no? 10 años o más de secundaria, allí los uruguayos y las uruguayas no se diferencian de sus pares latinoamericanos. Esto es importante decirlo porque se diferencian en tantas otras cosas. Miremos porcentajes de mujeres en situación de pobreza. Entre el 2007 y el 2018 es impresionante lo que cae la participación de la mujer en la pobreza en Uruguay. Cómo baja el porcentaje de mujeres en hogares en situación de pobreza. Fernando Figueira que había constatado esto para el informe anterior hace un señalamiento que encuentro muy importante porque además forma parte casi de una recomendación política y es que una parte de esto se explica por las transferencias a los hogares y las transferencias a las mujeres es decir por el gasto que el Estado asigna a las mujeres y son estas transferencias este gasto público que se asigna a las mujeres lo que explica en parte esta diferencia entre el porcentaje de mujeres pobres en Uruguay en relación a América Latina claro que la pobreza en Uruguay también es más baja que en el resto de América Latina esta es la otra parte de explicación y también el aumento de los ingresos laborales que se produjo en la década y media de crecimiento económico también es parte de la explicación pero por qué me parece importante este señalamiento que hace Fernando Figueira en el informe anterior porque forma parte de una recomendación política hacia los Estados que tiene que ver con los objetivos de la igualdad de género y es que es necesario una asignación diferencial del gasto público hacia las mujeres hacia las mujeres los sistemas de transferencia a los hogares son muy importantes y muy determinantes del bienestar social de las mujeres porque eso no se encuentra en el mercado y menos todavía en épocas de crisis económicas y menos todavía en épocas de crecimiento del desempleo entonces allí más importante que nunca es la capacidad que el Estado tenga de asignar recursos en forma directa a las mujeres bueno entonces y la esperanza de vida ya habíamos hablado en esta dimensión del bienestar social para ir redondeando andamos mal en educación andamos bien en materia de porcentaje de la feminización de la pobreza andamos bien porque el Uruguay anda bien en pobreza pero además por la asignación del gasto público y sin duda andamos bien en esperanza de vida como lo muestra el cuadro pasamos al siguiente paridad económica y laboral acá no andamos tan bien aunque como muestra el cuadro América Latina siempre anda abajito del Uruguay ¿no? en cada año en cada año anda por abajo del Uruguay paridad económica y laboral tiene muchas subdimensiones dentro la autonomía económica es una la discriminación laboral es otra y el trabajo no remunerado es otra vamos a ver entonces en detalle la paridad económica y laboral en sus dimensiones acá tenemos la tasa de participación laboral de mujeres de 25 a 59 años como les dije al principio y cuando miraba los datos me llamaba la atención digo ¿cómo trabajamos más uruguayas? trabajamos más que lo que trabajan nuestras pares europeas la participación en el mercado laboral de las mujeres uruguayas es importante es importante pero acá empieza como a detenerse entre 2014 y 2018 recuerden que en el 2015 cae el producto en América Latina se terminó el boom de las commodities América Latina empieza a experimentar dificultades económicas considerables eso es verdad y eso impacta sobre la participación de las mujeres y de los hombres también cae la participación de los hombres en el mercado de trabajo y sin duda si tuviéramos 2019 y 2020 veríamos una caída mayor acá también tenemos la tasa de participación de los varones que también cae entre 2014 y 2018 pero siempre se mantiene por encima de las mujeres y acá tenemos el porcentaje de mujeres sin ingresos propios de nuevo el tema de las transferencias condicionadas el porcentaje de mujeres sin ingresos propios es muy bajo en América Latina en Uruguay en relación a América Latina y esto porque es importante porque tener ingresos es la clave tener ingresos propios es la clave de la autonomía económica y además es la base sobre la cual las mujeres van a tomar decisiones en su hogar decisiones de hijos decisiones de disolución conjugal decisiones de muchas otras cosas van a depender de la autonomía económica así que la autonomía económica es una especie de precondición para otro montón de decisiones y de transacciones y de negociaciones voy a usar también en términos de la familia que se dan al interior de la familia decisiones sobre tiempo decisiones sobre hijos decisiones sobre trayectorias de carrera decisiones sobre disolución o vínculos conjugal aquí tienen el porcentaje de varones sin ingresos propios que obviamente es inferior al de las mujeres pero siempre siempre estamos por debajo del promedio latinoamericano de personas sin ingresos propios pasamos a la siguiente diapositiva bueno razón de salarios entre sexos acá andamos mal acá andamos mal no me pregunten cómo la legislación puede colaborar a esto se han hecho muchas leyes parciales para impulsar la baja de la discriminación salarial pero la discriminación salarial por allí está Soledad Salvador la discriminación salarial es importante y ustedes ven que no cae está allí las mujeres ganan en promedio el 86% de lo que ganan los hombres el 87% entre el 86% y el 82% el 87% de lo que ganan los hombres la discriminación salarial es importante a todos los niveles hay sobre eso fantásticos estudios hechos aquí en Uruguay y también políticas que se han implementado para reducir la discriminación salarial hay muchos programas de calidad con equidad pero no alcanza no alcanza aquí tenemos rezago y acá bueno estamos a nivel de América Latina no estamos mejor que América Latina bueno sobre esto hablé y me parece muy importante sobre todo en épocas que se está hablando de la reforma de la seguridad social la importancia que tiene la formalización del empleo en el Uruguay y el porcentaje de hombres y mujeres que aportan a la seguridad social esto es muy importante desde el punto de vista de los derechos pero también muy importante en épocas de crisis económica porque en épocas de retracción económica tener un seguro de desempleo tener un BPS como tenemos nosotros nuestro banco de prevención social el seguro de desempleo es tremendamente importante en épocas de crisis en estas épocas de pandemia entonces la formalización del empleo le da una capacidad de amortiguación de amortiguación a Uruguay respecto de los impactos que recibe del contexto interno acá tenemos la tasa de desempleo masculina y femenina la tasa de desempleo femenina siempre es superior al desempleo masculino la tasa de desempleo masculino está en sus niveles mínimos hay allí un porcentaje bueno hay mucha discusión entre los economistas pero suponemos que ese 5% está difícil de mover es un desempleo estructural pero recuerden que la tasa de desempleo femenina siempre mira a las mujeres que han salido al mercado de trabajo a lo que hay que sumarle a la tasa de desempleo femenina es las mujeres que han renunciado a buscar trabajo y en épocas de pandemia hay un 9% 9 y algo de mujeres que ya no pueden buscar trabajo porque están demandadas por los cuidados y el trabajo doméstico eso es lo último que hemos tenido en datos de pandemia seguimos acá tenemos el trabajo no remunerado y bueno es el porcentaje de mujeres que declaran dedicarse exclusivamente a las tareas domésticas ¿qué es usted de las impuestas de ocupación ama de casa? bueno esas son las amas de casa ¿no? las personas que se dedican exclusivamente a las tareas domésticas al cuidado de los niños bueno es baja en Uruguay y esto sin duda condice con la participación de las mujeres en el mercado de trabajo que ha bajado a lo largo del tiempo es más baja que en América Latina pero este es un dato al que hay que prestarle enorme cuidado en el 2019 y en el 2019 acá sin duda vamos a tener novedades y novedades negativas es decir hay algo que la pandemia hace que está completamente fuera de lo esperado hoy lo conversábamos más adelante hay variables que uno solo espera que funcionen en un sentido uno espera siempre que la educación aumente que la esperanza de vida aumente uno espera que esas variables más o menos funcionen de esa manera pero bueno la pandemia puede llegar a hacer que la esperanza de vida disminuya por ejemplo es algo sobre lo que están llamando la atención hoy en Estados Unidos es una variable que uno nunca esperaría salvo las guerras en fin no pero no esperaría que la esperanza de vida disminuya no esperaría que la educación disminuya y me dicen que hay problemas para escucharme no bien sigo entonces y lo mismo nos pasa con la tasa de participación en el mercado de trabajo que es una variable que nosotros suponemos que la participación en el mercado de trabajo siempre tiende a aumentar pero bueno no necesariamente es así y más en circunstancias súper extraordinarias como esta pasamos a la siguiente bueno a esto se refería María Noel hoy esto es un trabajo que hizo Naciones Unidas para Uruguay allí aparecen las citas en cada caso del Instituto Nacional de Estadística de Soledad Salvador bueno la síntesis es ese trabajo no remunerado que hoy se calcula y hay que llamar la atención sobre esto hay que decir hay que calcular el trabajo no remunerado hay que incluirlo en las cuentas nacionales esta ha sido una demanda de los movimientos de mujeres y del feminismo a lo largo del tiempo y bueno el trabajo no remunerado de las mujeres es un 16% y entonces ¿qué es lo que decimos nosotras? bueno un 16% del producto equivale a lo que representa el comercio o no o sea hacemos equivaler el trabajo no remunerado como la participación que tiene un sector en la producción de riqueza en un país es nada más que una manera de decirlo lo importante es que tenemos mediciones de trabajo no remunerado y esta es otra recomendación estadística importante que estos números existan para todos los países siempre y que existan las encuestas de uso del tiempo porque si no es muy difícil saber qué parte asumen las mujeres en relación a los hombres allí llamamos la atención sobre otro problema de la desigualdad de género que no hace solamente a la falta de estado sino que tiene que ver con la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las cargas de cuidado las mujeres se han volcado en el espacio público y trabajan pero los hombres no lo han hecho en la misma proporción en el sistema de cuidados eso supone cambios culturales cambios valorativos cambios en los modelos aspiracionales de vida significa muchas cosas muy complejas pero bueno en época de pandemia se nota más hasta enero del 2021 tras casi un año declarada la emergencia sanitaria por el COVID-19 casi el 10% el 9,8% de la población fuera de la fuerza laboral no buscó trabajo remunerado por tener que dedicarse al trabajo doméstico y de cuidados esta es una cosa en la que tendremos que poner mucho énfasis tendremos que medir mucho y ver qué ha pasado la pandemia con la sobrecarga del trabajo no remunerado sobre todo como consecuencia del cierre del sistema educativo de la no presencialidad del sistema educativo es decir se han encontrado muchas soluciones para la no presencialidad pero esto inevitablemente significa una sobrecarga para las mujeres aquí se hizo una encuesta de ONU Mujeres de Opción Consultores esta encuesta es un poco vieja es del 2020 pero el porcentaje de mujeres que empezó sentirse muy o bastante sobrecargada por las tareas del hogar tras el arribo del COVID está ya muy bien Mónica me dice está acordada la encuesta de uso del tiempo para el segundo semestre excelentes noticias excelentes noticias Mónica aquí sobre todo Mariana Fernández Soto que es la mujer de los números del hizoquito pasa llorando por las encuestas de uso del tiempo porque realmente si no tenemos encuestas de uso del tiempo no podemos medir y como dice Lucy Garrido si no nos cuentan no contamos ¿no? si no nos cuentan en las estadísticas no contamos no contamos como sujetos con derechos no contamos como sujetos políticos así que una buena noticia la que nos da Mónica sobre la encuesta del uso del tiempo de especial destaque en épocas de COVID las mujeres representan el 77,4% de la estructura del sector salud y el 74% del sector educación bueno sigamos pasamos a otra a la otra dimensión la paridad política ¿no? la paridad acá tenemos los escaños parlamentarios ocupados por mujeres se los dije al principio la ley de cotas llevó mucho tiempo para ser aprobada y pudo ser aprobada también porque existió una bancada bigameral femenina que mereció un destaque a nivel internacional conformada por mujeres de todos los partidos algunas de las cuales están acá como Margarita Perkovich Glenda Rondar y nuestra actual vicepresidenta de la república Beatriz Arjimor gracias al impulso de estas mujeres y a la articulación que estas mujeres hicieron en el sistema político pudieron aprobarse las primeras leyes la ley de violencia doméstica sin duda la ley de cupos pero lo hicimos muy tardíamente y esos números nos muestran este rezago Uruguay son las barritas azules en relación a América Latina esto esto es voluntad política esto no se precisa plata esto es voluntad política y Uruguay debería avanzar mucho más y mejor por supuesto que hay muchísimos estudios los menciono especialmente los de Niki Johnson sobre cómo afecta el sistema político sobre cómo afecta el sistema político la baja representación política porque aún cuando tenemos cuotas se aplican en formas minimalistas las mujeres están en el tercer lugar y entonces por más cuota que tenemos no pasamos del 20% sigamos bueno acá tenemos paridad en la toma de decisiones políticas esto mide poder ejecutivo poder legislativo poder judicial muy bien el poder judicial ahora tenemos dos juezas en la Suprema Corte de Justicia pero de hace poquito ¿no? de hace poquito ahora tenemos un 40% de representación en la 40% de representación en la Suprema Corte de Justicia pero bueno esto es muy reciente y a nivel del gobierno subnacional tenemos aquí espero que todavía esté Carolina Cose intendenta y tenemos la intendenta de San José somos 19 departamentos no solamente tenemos pocas jefas departamentales sino que además es escasa la proporción de mujeres que se presentan a estas contiendas electorales digamos este trabajo lo hizo ONU Mujeres y lo quisimos incluir acá porque está fantástica y está fantástica la infografía porque nosotros decimos bueno ahora ya tenemos como un 20% de mujeres pero mírenlo acá cuando vemos porcentajes de mujeres electas en el poder legislativo lo que es la superficie roja y lo que es la superficie azul esto les muestra con claridad que el espacio político sigue siendo un espacio ya no hegemonizado por los hombres ya no monopolizado por los hombres pero hegemonizado por los hombres y este cuadro me encanta esta pirámide porque les muestra que a medida que avanzamos a lugares más importantes en la política es que sean las mujeres Uruguay no ha tenido ni una sola presidenta mujer y en América Latina ya hemos tenido bastantes presidentas mujeres y en el mundo también pasemos a la siguiente este cuadro lo que hace es simplemente mostrarles los números de Uruguay en relación a América Latina en el Parlamento acá tenemos en los gabinetes ministeriales en los gabinetes ministeriales hoy tenemos un 14% no sabemos cómo está este número de América Latina pero bueno en el último periodo estábamos bien pero veníamos con mucho rezago luego en la Suprema Corte de Justicia acá bueno por suerte por suerte hemos ido avanzando y acá tenemos el porcentaje de mujeres alcaldesas que es algo que le agregamos a ver cómo andaba el gobierno subnacional que lo agregamos al índice y ¿saben lo que descubrimos? el porcentaje de mujeres alcaldesas en América Latina es bajísimo bajísimo y en Uruguay ¿qué pasa? bueno al principio a las alcaldías no se les daba demasiado importancia ¿no? porque bueno los municipios eran un tercer nivel de gobierno que había aparecido luego de la reforma constitucional pero ahora se percibe que las alcaldías son un lugar de poder importante y otra vez cae la tasa de representación femenina en esos niveles pasamos al siguiente bueno acá estamos viendo la última dimensión y ya terminamos con esto y pasamos entonces a los compromisos institucionales y a la parte política autonomía de las mujeres acá tenemos el porcentaje de demanda satisfecha en acceso a métodos anticonceptivos los partos atendidos por personal especializado esto es importante en Uruguay pero es importante en América Latina ¿no? estos números eran terribles en América Latina hace 30 años es decir América Latina ha mejorado mucho en sus niveles sanitarios acá tenemos el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres este es un número que debe llamarnos la atención no porque las mujeres no tengan derecho a tener todos los hijos que quieren sino porque la maternidad adolescente en general entraña otros problemas es como la punta del iceberg entraña otros problemas que en general son de mucha consideración social acá tenemos la razón de mortalidad materna lo que habíamos hablado hoy en mortalidad materna los números de Uruguay son muy buenos este número nos preocupa la tasa de femicil nosotros sabemos que la violencia es importante contra las mujeres en Uruguay se hizo una ley de violencia integral de género votada por todos los partidos se tipificó el femicidio y entonces hoy en toda América Latina podemos saber las tasas de femicidio cosa que antes de tipificarse el femicidio era difícil acceder a ese número pero la tasa de femicidio en Uruguay es altísima en relación a los otros indicadores de autonomía física y también sobre esto hay que poner una atención muy muy especial porque se han hecho muchas cosas muchas cosas todillera repugio en medio camino bueno por allí anda Andrea Tuana que sabe muchísimo sobre esto se han hecho muchas muchas cosas y los números están altísimos altísimos entonces ahora si les parece le paso la palabra a Andrea creo que lo que sigue es los avances de la legislación en materia de género y estas dos nuevas dimensiones que le hemos incorporado al hizoquito que es cuidados y violencia de género cuidados y violencia de género los avances normativos en estas dos grandes dimensiones Andrea no se te escucha André no 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 connecting audio Si se sacan los audífonos, capaz que sí. Ahora sí. Sí, me quise poner los audífonos para que no hubiera ruido ambiente y fue peor. Bueno, retomando un poco lo que decía, era que a lo largo de la presentación hemos comentado cómo Uruguay, con respecto a sí mismo, pero también en el contexto de la región, en la última década ha tenido avances muy importantes en materia de combatir la desigualdad de género y de promover legislación en defensa de los derechos de las mujeres. Muy buena parte de esta legislación, que hay más de una veintena de leyes específicas sobre las mujeres, que contemplan la perspectiva de género, pero de la veintena o más de leyes que se han aprobado en esta última década hay algo en este sentido. Buena parte de esa normativa además ha tenido el respaldo del sistema político y el respaldo de otros partidos políticos en el Parlamento, es decir, que eso habla de un apoyo importante a esta normativa. Y a grandes rasgos podríamos decir que por lo menos hay siete grandes tópicos en los que podríamos clasificar estos avances normativos en materia de igualdad de las mujeres y de derechos de las mujeres. Por un lado tenemos temas relativos a mecanismos para la equidad de género y generacional. Allí tenemos por una parte la jerarquización de unidades de violencia doméstica, también la disposición de que podamos contar con información por sexo de los beneficiarios de los servicios públicos, algo muy importante, si no contamos, no sé, no nos cuentan, no contamos, lo que decía Constanta, que siempre cita Lucy. Otro gran tópico con respecto a estos avances normativos tiene que ver con la igualdad y con la no discriminación, allí por ejemplo podemos citar la ley de empleo juvenil, en la cual se dispuso que las becarias y las pacientes, por lo menos la mitad, fueran mujeres, unos 50 y 50, y que hablar también en esos avances, la legislación vinculada a la población trans. Otro gran tópico de esta normativa tiene que ver con la participación política, donde Uruguay tiene un rezago importante en relación a los vecinos de América Latina, la legislación sobre cuotas es relativamente reciente, como contaba Constanza, y como todos estamos al tanto en nuestro país, a pesar de otros avances, en eso siempre hemos tenido más atraso. Otro gran módulo de temas es la legislación asociada a la violencia de género y generacional, allí entre otras leyes vemos la asignación familiar que se aprobó específica para los hijos y las hijas de las personas muertas en episodios de violencia doméstica, la tipificación del femicidio, que Constanza refería hace pocos minutos, y también otro gran avance normativo en este sentido es la aprobación de la ley de violencia integral basada en género. Otro gran capítulo con estos progresos normativos tiene que ver con la sexualidad y la reproducción, y allí dos grandes normas que irrumpen son por un lado la interrupción voluntaria del embarazo, y por otra parte también la regulación sobre las técnicas de reproducción humana asistida del año 2013. Otro gran módulo tiene que ver con las relaciones familiares, allí el matrimonio igualitario, la aprobación del matrimonio para personas de igual sexo fue otro hito, también la habilitación de que los hijos y las hijas de las personas puedan tener el apellido de la madre, y no obligatoriamente el del padre. Otro punto en el cual Uruguay tenía especial rezago, y sobre el cual los organismos internacionales habían llamado especialmente la atención, se equiparó a la igualdad de la edad mínima para el matrimonio, se fijó en 16 años para varones y para niñas, estudian siendo niñas, y también aquí en este módulo sobre relaciones familiares entra la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, donde Uruguay ha sido como ya habían referido, pionero en el continente. Y como último gran capítulo dentro de este avance normativo, podemos hablar de la equidad laboral y de la seguridad social, ahí tenemos también la ampliación de las licencias por maternidad y por maternidad, también la regulación del trabajo nocturno para las mujeres embarazadas, y para las mujeres hasta un año después de haber tenido el parto, la regulación de las salas de lactancia en los lugares de trabajo, y también en los lugares de empleo, en el sector público y en el privado, estas han sido algunas pinceladas de los avances en legislación con perspectiva de género que hemos tenido en el país en los últimos tiempos. Y en este contexto, con estos avances, y también con la trayectoria que Uruguay tiene como un país amigable a las mujeres, por lo menos desde el comienzo del siglo XX, como decíamos, el ISOQuito, la herramienta del ISOQuito, por un lado tiene una pata más cuantitativa, que fue todo este raconto que hemos estado viendo, y por otra parte, tiene una pata más cualitativa, en la cual analiza los avances en materia de compromisos institucionales asumidos por los países. La presente edición del ISOQuito, en la reformulación que plantea, además de la reformulación de los índices más cuanti, plantea una reformulación sobre los compromisos institucionales. Otro de los informes hasta ahora, básicamente medían tres grandes dimensiones, o tres grandes índices en cuanto a compromisos, que era la legislación sobre el aborto, la legislación sobre cuotas parlamentarias, y en tercer lugar, las licencias parentales. A esas tres grandes dimensiones se le agregan, en esta reformulación de los compromisos institucionales del ISOQuito, dos dimensiones asociadas a la integridad física de las mujeres, y a las cargas y responsabilidades asociadas a los cuidados. Entonces, lo que se incorporan son dos índices, o subíndices, que el primero es la legislación sobre la violencia contra la mujer basada en género, allí tenemos una serie de indicadores, la existencia de una ley integral sobre violencia basada en género, la tipificación del femicidio, y luego la aprobación de normativas vinculadas con diferentes tipos de violencia. La violencia doméstica o intrafamiliar, la violencia institucional, la violencia política, la violencia laboral, la violencia obstétrica, recientemente incorporada en la legislación de buena parte de los países, la violencia mediática o cibernética, algo muy reciente, y que seguramente avanza mucho más rápido de lo que la legislación puede ponerse a tiro. Toda la normativa asociada al acoso sexual, a la violencia patrimonial y económica, la violencia simbólica, la violencia asociada con el acoso callejero, y en los espacios públicos. Todos estos indicadores hacen parte de este índice sobre legislación asociada a la violencia contra las mujeres basada en género. Y el quinto, es decir, el segundo índice que se incorpora, y es el quinto índice de este gran índice sobre compromisos institucionales, tiene que ver con la legislación y la normativa vinculada con el cuidado. Allí tenemos como grandes temas, primero que nada, la existencia del sistema integral de cuidados, que es un indicador que en realidad solamente Uruguay puntúa con el máximo puntaje, porque el resto de los países contempla distintos tipos de sistemas de cuidados, pero no un sistema integral, o distintos tipos de políticas de cuidado, pero ciertamente no un sistema integral. Ese es un primer gran indicador. Luego, la existencia de sistemas de cuidados ya específicos para determinadas poblaciones. Luego, en tercer lugar, la existencia de ciertas políticas que amparan el cuidado y la protección por un lado de la infancia, por otra parte de las personas con discapacidad o que están en situación de dependencia. Y por otro lado también, el cuidado y la protección a las personas mayores, y finalmente a los que cuidan. O mejor dicho, a las que cuidan, porque sabemos que en su gran mayoría estas tareas recaen sobre los hombros de las mujeres. Entonces, estas son las dos incorporaciones del índice de compromisos institucionales. Toda la información asociada a estos índices nuevos y a los que ya había proviene toda de las bases de datos de CEPAL, fundamentalmente del Observatorio de Igualdad de Género, también de las bases de datos de los programas de protección social no contributiva en la región, y cuando no hemos encontrado información en alguna de estas bases, hemos apelado a documentación o informes oficiales de CEPAL o del Sistema de Naciones Unidas. Pero fundamentalmente son estas dos las puentes sobre las que, a partir de las cuales nos nutrimos para complementar estos índices. Como un pequeño trailer, lo que vemos es que Uruguay puntúa muy bien, estos son normas, no es necesariamente el funcionamiento de la norma, como decía Constanza hace un ratito. Es la existencia de normativa y los avances en ese sentido, compromisos institucionales. Uruguay tiene buena nota en las nuevas dimensiones, y también tiene buena nota en las anteriores, con el matiz, que no es tan matiz, de que su desempeño en cuanto a la representación política, en línea con lo que veníamos viendo en la presentación, sigue siendo bastante modesto. Y de hecho el país no ha avanzado en este sentido desde la medición del isoctito de 2010. Está estancado, todos estos índices, al igual que los otros, puntúan entre el 0 y el 1. O sea, el 0 es en existencia de normativa, el 1 es la normativa más de avanzada. Bueno, en términos de representación política, Uruguay está en el 0,5 y está allí, estacionado desde la medición de 2010. En las demás ha ido avanzando, pero en esa no se perciben mejoras. Bueno, aquí en este gráfico está un poquito chica la letra, pero lo que vemos es la evolución del índice de compromisos institucionales, compuesto por estos distintos indicadores, que al principio eran tres subíndices, y ahora son cinco, tanto para Uruguay como para la región. La barrita gris es la de América Latina, y la celeste es la de Uruguay. Si vemos en la primera medición del isoctito, la de 2007, que de vuelta estaba compuesto por tres subíndices, el de licencias parentales, cuotas parlamentarias y legislación sobre el aborto, vemos que América Latina y Uruguay empiezan bastante de abajo, ¿no? Es decir, el promedio para la región en este índice que va del 0 a 1 es del 0,31, y Uruguay está, apenitas por arriba, en el 0,33. Es decir que los avances en materia de compromisos institucionales, tanto para el país como la región, eran bastante discretos. Pero a lo largo de las distintas mediciones del isoctito, la región va mejorando de forma relativamente paulatina, y Uruguay va avanzando de forma más acelerada. Ya vemos que en 2010, la región apenas sube un poquito del 0,31 al 0,35, pero Uruguay pasa del 0,33 al 0,50, en esta oscilación entre el 0 y el 1. Y ya más avanzado en el tiempo, si hacemos un salto a la actualidad, vemos que Uruguay está muy bien posicionado, de hecho es de los países mejor posicionados en la región, con un 0,88, es decir que del 0 al 1 está realmente bien posicionado, y América Latina subió de ese 0,31 inicial al 0,55, es decir que fue aumentando escalones, pero no de forma tan acelerada como Uruguay. Lo que vemos cuando ponemos la lupa en cada uno de los indicadores, o de los subíndices que contempla este índice de compromisos institucionales, vemos que con la reformulación del año 2021, es decir, de esta medición, Uruguay como puntúa muy bien, tanto en materia de la normativa sobre violencia basada en género, como en la normativa sobre cuidados, eso hace que su desempeño en el índice general, que ya venía siendo mejor a lo largo de los años, mejore aún más, porque tiene muy buen puntaje en ambos índices nuevos. Y de hecho, bueno, se ubica en el 0,83 como decíamos. ¿Dónde es que tiene la mala nota? Bueno, de vuelta, en representación política. Allí vemos que está en el 0,5, es decir, que no ha avanzado, y que eso le tira un poco para abajo el promedio general, que es muy alto. Por ejemplo, en índice de legislación sobre el aborto, tiene el máximo puntaje, porque tiene la despenalización aprobada. También tiene el máximo puntaje en materia de legislación de normativa sobre violencia basada en género. Y ha mejorado su calificación en materia de licencias parentales, por ejemplo. Es decir, que ha ido avanzando, en algunos lugares ya llegó al techo, pero lo sigue retrasando el avance tan lento en materia de representación política. Mariana, muchas gracias. Esta es la foto de uno de los nuevos índices, que es el de violencia basada en género, que acá, hace un ratito, relatábamos todos los indicadores que contempla este índice, que está asociado con diferentes tipos de violencia, y con la existencia de una ley integral de violencia basada en género, Uruguay tiene máxima nota en todos. O sea que es el alumno SOTE en todos los indicadores, y por eso tiene un puntaje perfecto en este índice. Igualmente América Latina, como vemos, en esta oscilación entre el 0 y el 1, tiene un puntaje de 0,7. Es decir, que el desempeño, en realidad, es bastante bueno, sobre todo en relación al índice general, que decíamos es 0,55. Bueno, en este índice específico, sobre los avances en violencia basada en género, la región claramente ha progresado. Uruguay ha progresado mucho más. Entonces vemos que no hay rezago del Uruguay con respecto a la región. Y en cuanto a este otro cuadro, que está bastante difícil de leer, ahora sí que es con lupa, este es el desempeño de Uruguay en la normativa sobre cuidados. La incorporación de este índice fue más trabajosa, porque era un poco difícil seleccionar qué indicadores iban a comprenderlo, y había que ser bastante cuidadoso con encontrar la información. Aquí, básicamente, lo hemos compuesto en función de seis grandes dimensiones. Como decíamos, una primera dimensión tiene que ver con la existencia de un sistema integral de cuidados. Uruguay tiene un sistema, es el único país de la región que ha creado un sistema, entonces, en ese sentido, tiene un puntaje perfecto. No sé si se puede ver claramente ahí, pero el punto de Uruguay allí es 1. Es el máximo puntaje. Mientras que en América Latina es 0,06. Porque, claro, en realidad ningún otro país presenta un sistema de estas características. Y después el índice se descompone en diferentes tipos de sistemas que protegen a poblaciones específicas. Decíamos, a la infancia, a la población con discapacidad, o en una situación de dependencia, también a la población adulta mayor. En este gran subíndice también se incorpora algo que Uruguay no tiene, es la existencia de cuentas nacionales para medir el peso del trabajo no remunerado sobre el PBI. Eso es un cálculo que pocos países hacen, que sería bien interesante que Uruguay pudiera avanzar en esta materia, para realmente poder cuantificar el peso del trabajo no remunerado en la economía. Entonces, esta es otra dimensión que incorpora este gran índice nuevo sobre normativa de cuidados. Después, una tercera dimensión tiene que ver con la protección específica a la infancia. Allí tenemos la existencia de programas de transferencias condicionadas, y también la previsión de salas de lactancia en ámbitos laborales, como un tercer gran indicador. Luego, otro tercer gran indicador, también focalizado en población específica. En este caso, la población en situación de discapacidad o de dependencia, está asociado también a la existencia de programas de transferencias condicionadas, y a la existencia de pensiones sociales. Esto es una cuarta dimensión. La quinta dimensión también vuelve sobre la existencia de programas condicionados y de pensiones sociales, pero ya no para las personas con discapacidad o en situación de dependencia, sino para los adultos mayores. Uruguay también tiene una trayectoria larga en relación a pensiones, por ejemplo. Y la sexta dimensión está asociada a quienes cuidan. Que en su mayoría, como decíamos, sabemos claramente que son mujeres. Por un lado, a la existencia de licencias que contemplen el trabajo de estas personas que tienen que hacerse cargo de familiares o personas a su cargo, y por otra parte, el reconocimiento formal de esas personas que llevan adelante las tareas de cuidados que no son remuneradas, que no son pagas. Entonces, todo este conjunto de indicadores hacen a este índice, y en la suma de puntajes que Uruguay obtiene en cada uno de estos indicadores, el total es de 0,88. Es decir que Uruguay tiene un puntaje muy alto en materia de cuidados, sobre todo apuntalado por la existencia de un sistema integral, y la existencia además de sistemas específicos para proteger a la mayoría de estas poblaciones. América Latina en este rubro está más rezagado, no se ve muy bien por allí, pero el puntaje que obtiene es de 0,51, es decir que está en la mitad del índice. Si vamos ahora aquí, se llama la arañita, es una figura bastante simpática, lo que podemos visualizar aquí gráficamente es el desempeño del país y de la región en los cinco índices que componen al índice de compromisos institucionales, y ver qué tan bien estamos, y qué tan por encima o por debajo del promedio regional nos ubicamos. Si ven el hexágono, bueno, la parte exterior es el mejor de los mundos, tener el mejor puntaje en cada uno de los subíndices y en el índice general. Vemos que Uruguay en materia normativa, en el papel, después cómo funcionan estas leyes es otro candado, pero en el papel tiene el mejor puntaje en el índice de legislación del aborto, que vemos que el puntito celeste coincide con uno de los vértices del hexágono, también tiene el mejor puntaje en materia de legislación sobre violencia basada en género, allí abajo, y en materia de índice de cuidados, vemos que está bastante cerca del vértice, ese 0.88 se condice con que está bastante próximo al máximo puntaje. Ya cuando vamos a ver el índice de licencias parentales, se ubica un poco más lejos, pero igual con un avance interesante, y en todos estos casos por encima de la región latinoamericana, que es la línea en grisecito, pero lo que más rompe la vista es que América Latina, que la viene corriendo de atrás en el desempeño en todos estos subíndices, en materia de cuotas parlamentarias, claramente está por encima de Uruguay, vemos ese triangulito que se sobrepone, y Uruguay está bastante atrasado, como decíamos. Eso lleva a que el índice de compromisos institucionales se ubique por allí, bastante bien posicionado, pero de alguna forma más tirado para atrás por el desempeño del índice de cuotas parlamentarias. Y este sería el mapa que está mostrando el país con los datos más actualizados que tenemos a 2021 en materia de compromisos institucionales, de acuerdo a esta reformulación. Ahora le vamos a dar paso de vuelta a Constanza. Sí, muy, súper rápidamente, porque la tengo a Lucy pinchándome en el chat, de que la gente tiene que poder hablar, así que voy rapidísimo, y es nada, solo a modo de conclusión, y además les enviaremos este PowerPoint a todos quienes, todas quienes han participado. Las cosas buenas, Uruguay es un país de altos ingresos, baja pobreza y baja desigualdad. Bueno, esto entra dentro de los activos nacionales y eso afecta positivamente la vida de las mujeres. Lo mismo con los indicadores de salud, que creo que además en términos de la pandemia también nos han permitido recorrer el primer tramo con algún éxito. Uruguay tiene un pobre desempeño en materia educativa. Eso afecta a las mujeres, afecta al país, especialmente si consideramos sus altos ingresos y su alto gasto público social. Bueno, esto coloca límites al desarrollo uruguayo, pero también afecta a las mujeres. Las mujeres viven más que los hombres, la pobreza femenina es la más baja, son promedialmente más educadas, tienen una alta participación en el mercado de trabajo, en esto andamos bien, comparativamente a la región. Pero, bueno, las desigualdades al interior del mercado de trabajo son muy importantes. Son muy importantes las diferencias salariales, la discriminación salarial, también son muy importantes las desigualdades geográficas y sociales entre las mujeres en su acceso al mercado de trabajo y en su acceso a los ingresos propios. Quiere decir, hay que mirar la desigualdad dentro de las mujeres, muy importante, muy importante, porque hay enormes desigualdades. En trabajo no remunerado, en acceso al mercado de trabajo, en salarios, etcétera. O sea que también hay que mirar hacia adentro del subcontinente de las mujeres desde el punto de vista de la aplicación de políticas específicas. Por allí he recibido algunos comentarios de Mariela Mazzotti, de Margarita Percovich, también de Fernando Filgueira, de cosas que faltan, como en ese listado que hicimos al principio de las leyes. Y, bueno, algunas de las cosas que ellas apuntaban, la cotitularidad en los predios de colonización, muy importante. Hay allí un subconjunto de mujeres, que son las mujeres rurales, que hay que aplicarle políticas específicas. Y también Mariela Mazzotti me decía sobre el trabajo doméstico, sobre el trabajo doméstico, la formalización del trabajo doméstico. Esta desigualdad al interior del conjunto de las mujeres requiere políticas específicas, y además Uruguay tiene el tamaño país y los recursos para poder hacerlo. Bueno, la formalización del empleo, el gasto público per cápita y las transferencias hacia los hogares han colaborado a reducir la pobreza femenina y la cantidad de mujeres sin ingresos propios. Muy importante, mantener la formalización en el empleo, mantener el gasto público social y mantener las transferencias hacia los hogares. Bueno, los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros pusimos, hicimos énfasis en la última ley sobre salud sexual y reproductiva. Allí Fernando nos dice que hay que considerar la ley anterior, aquella que tuvo el veto al capítulo de aborto, pero que creó los servicios de salud sexual y reproductiva, sin las cuales la ley actual no podría entrar. el Sistema Nacional Integral de Cuidado. Las licencias parentales muy importantes, muy importantes y sobre todo esta discusión, no Margarita Bergovich, la hemos tenido con los economistas hombres, hay que mejorar las licencias, hay que mejorar las licencias por maternidad, aumentarlas, generar mejores condiciones para compatibilizar trabajo y maternidad. Y bueno, sin duda, lo que decíamos de la pandemia, ¿no? La pandemia ha afectado la tasa de actividad, el desempleo, la carga de trabajo no remunerado de las mujeres y para que ello no afecte desmedidamente a las mujeres se hace necesario una presencia activa del Estado y de nuevo el diseño de políticas universales para las mujeres pero también políticas específicas que atiendan a las problemáticas específicas del subcontingente de mujeres que habitan adentro de eso grande que le llamamos las mujeres uruguayas. Muchas gracias por la atención y bueno, y gracias por haber venido y gracias por los lindos comentarios que han puesto por ahí y gracias por todos los señalamientos de las cosas que nos dan que las incorporaremos los pueden hacer ahora por el chat pero es importante que el informe Uruguay tenga la mejor información posible y toda la información necesaria así que yo termino por acá Bueno quedé un poco agotada hasta yo mira muy bien este tenemos por lo menos media hora si quieren pelear discutir decir algo cómo se podría mejorar qué hacemos o sea está abierto levanten la mano y participen vale soledad yo las quiero felicitar y darles un abrazo porque he sido muy peleadora los indicadores del ISOQuito y de la autonomía económica pero nada igual siempre tengo algo para comentar sobre todo por las inquietudes que me genera pero me encantó eso es bueno era una muy buena ponente porque Constanza nos envuelve a todas y la verdad que Andrea también estuvo súper bien así que no me encantó la presentación y me encantó todos los indicadores el trabajo que tiene eso es impresionante y el pienso que debe llevar armar todo eso también no yo la única duda que me viene pero yo creo que ya lo he comentado a veces con el tema de la brecha cuando hablamos de brecha salarial que tengo la idea que no están considerando la brecha de horas o está todo junto era una duda nomás porque también es importante a veces más allá de que yo sé que esto es para el conjunto pero es bueno también discriminar entre cuánto es diferencia de salario y cuánto es de horas de la carga horaria que tiene que ver con esto que decías tú de las responsabilidades del cuidado pero fue solo la única duda que me vino las quiero felicitar porque la verdad que estuvo muy bueno han hecho muchas mejoras tenemos que decir esta nota Constanza ¿qué contesté yo? en realidad voy a pelar en mi memoria lo que no es muy bueno pero creo que es brecha salarial solo no de horas lo que estamos tomando acá ese es el indicador había dos manos más levantadas estaba Fernando y Magdalena ¿voy yo? dale bueno no en primer lugar digo felicitarlas a Constanza a Mariana a Andrea por el trabajo como señala Soledad es un trabajo de recopilación de consolidación de información muy importante y quería quería mencionar y felicitar obviamente a Lucia cotidiano digamos a Marcosura o a las mujeres que han apoyado esto a UNSPAN que en su momento apoyó también digamos todo eso es bienvenido yo creo que nos permite seguir avanzando y seguir teniendo una mirada sobre la región y sobre Uruguay en particular yo quería hacer dos comentarios puntuales nomás el primero refiere al tema de las tasas de participación femenina cuando miramos la comparación regional este es un problema que teníamos de hace tiempo en Isoquito todavía creo que no está corregido tal vez Mariana y Constanza me pueden comentar y es que cuando uno toma las tasas de participación femenina en la región y Uruguay por ejemplo queda posicionado para pensarlo comparativamente queda posicionado cercano a Perú ahí el problema es que si uno baja un nivel y mira las mujeres que responden en las encuestas de hogares que son trabajadoras familiares no remuneradas que esto no es trabajo no remunerado no es encuesta de uso del tiempo es en la encuesta de hogares clásica las mujeres que declaran que son trabajadoras familiares no remuneradas bueno en Perú es una proporción altísima digo que para pensar autonomía económica de la mujer no es lo mismo trabajo independiente trabajo dependiente remunerado salariado salariado muchas veces formalizado como bien señalaba Constanza que una trabajadora familiar no remunerada que va a aparecer como población activa porque no aparece como mamá de casa pero allí me parece que hay una corrección a ser que en algún momento con Mariana creo que habíamos pensado de restarle o de ponderarlo por esa proporción de trabajadoras familiares no remuneradas lo otro que me parece que Constanza señalaba muy bien lo mostraba para Uruguay es algo que venimos viendo en América Latina también hace un tiempo y es que el impulso de incorporación de la mujer al mercado laboral se enlentece claramente a partir del 2016 17 18 y sabemos que 19 y 20 más aún y 21 posiblemente con el tema de la pandemia más aún me parece que ahí hay un desafío interpretativo para ir pensando digamos cuáles fueron las claves relativamente frágiles sobre las que construimos la incorporación de la mujer al mercado laboral y porque eso terminó siendo o bien meseteado o incluso revertido parcialmente en algunos casos como estamos observando ahora me parece que es un tema interesante creo que ahí hay una parte que es el rol del Estado y otra parte que tiene que ver con lo último que señalaba Constanza de las enormes desigualdades intramujeres es decir hay un sector sobre todo el sector de las mujeres con menores niveles educativos y todo en donde en verdad la meseta es temprana desde el 2011 2012 en adelante ya vemos que no progresa prácticamente es decir uno podría decir en promedio las mujeres son más iguales a los hombres pero entre ellas son más desiguales y eso me parece que es un tema relevante también para el movimiento de mujeres y para el movimiento feminista de cómo se construyen coaliciones distributivas que impulsen el empoderamiento económico de las mujeres en su conjunto y el tercer tema felicitarlas a todas por por el trabajo en la legislación ya mencionaba lo de salud sexual y reproductiva pero la labor que hicieron creo que mejora y muchísimo lo que veníamos trabajando en Isoquito en materia de normativa y siempre esto se puede perfeccionar pero me parece que ahí hay avances muy importantes y claro lo que también señalaba Constanza el paso que nos queda dar una cosa son los compromisos institucionales otra cosa es dónde están los compromisos fiscales y la capacidad del Estado de hacer cumplir esas cosas es mucho más complejo pero me parece que en un próximo capítulo se puede empezar a incursionar en algunos indicadores que nos aproximen a eso nada más y dejarles las felicitaciones de nuevo gracias Fernando le doy la palabra a Magdalena y después hacemos una ronda de respuestas bueno un par de comentarios y obviamente empezar por felicitar a todo el equipo de cotidiano a quienes estuvieron involucrados en la elaboración del documento me parece que aporta muchísimo y nos ubica en el tiempo y en el espacio de cómo está Uruguay respecto a todas estas temáticas creo que es muy comprensivo y muy útil los comentarios son en primer lugar respecto a las brechas salariales que bueno que Constanza decía tenemos unas brechas salariales que están estancadas y qué es lo que se puede hacer desde las políticas públicas para poder mitigar esto y contarles que en el informe que hicimos con Cepal el año pasado en el último capítulo que tiene 3-4 páginas habíamos relevado el tipo de regulación o de reglamentación que surgía respecto a esta temática en los países más desarrollados y muy recientemente por ejemplo está el ejemplo de Canadá del 2019 de Reino Unido de Islandia y de Australia y no me acuerdo qué otro país más estaba pero son legislación del 2017 18 19 o 20 y justamente se pasa como a una normativa o una regulación que está basada en la importancia de la transparencia del mercado de la transparencia de las empresas y dependiendo del país había diferentes regulaciones en algunos casos a las empresas de más de 100 o más de 200 empleados se les exigía a fin de año presentar como un informe de su brecha interna salarial en algunos casos en las empresas más grandes se hacía como alguna especie de auditoría pero bueno creo que hay como un movimiento desde leyes más genéricas que sabemos que no han sido muy útiles o declarativas donde se dice igual trabajo igual salario igualdad de remuneraciones se ha pasado como a una segunda generación de regulaciones que están basadas justamente en eso en la importancia de la transparencia y desde ONU Mujeres en el proyecto que tenemos con Unión Europea Ganar Ganar y con OIT desarrollamos una herramienta que se llama DIR que la hemos piloteado en empresas y la están aplicando incluso algunas empresas de Uruguay que eso muy gratamente nos sorprendió porque ahora en el premio que hacemos para premiar a las empresas que incorporen prácticas con la igualdad vimos que muchas habían presentado sus resultados es simplemente una herramienta de autodiagnóstico para poder identificar pero bueno solo decirles que cuando presentamos todo este informe de brechas y las regulaciones estaba además de Mónica Botero estaba el ministro de trabajo Pablo Mieres y bueno y también como que le pareció como interesante así que capaz que un paso podría ser como indagar ese camino que han empezado a recorrer los países más desarrollados el segundo punto que quería comentar es que bueno claro cuando nos comparamos con América Latina las tasas de participación laboral de las mujeres son de las más altas de la región pero si nos comparamos con los países nórdicos que tienen tasas de participación de las mujeres del 65 del 70 del 75% realmente quedamos con una participación muy pequeña entonces además por la sostenibilidad del sistema previsional en Uruguay ya que cada vez tenemos menos nacimientos ahora estamos en los 30 y poco mil y hace menos de una década éramos 50.000 nacimientos por año el aumento ese salto en la tasa de participación de las mujeres para Uruguay es absolutamente indispensable veo que Fernando me hace así con la cabeza porque también él escribe mucho sobre estos temas y después el último tema que quería aprovechar para compartirles es que bueno que como mostraron en el informe uno de los debes y que para esto se precisa simplemente la voluntad política es poder avanzar hacia la paridad y ya sabemos que en marzo de este año una senadora Gloria Rodríguez presentó un proyecto de ley sobre paridad y que junto con Cotidiano y con la sociedad civil en su conjunto y con todos los organismos que puedan apoyar queremos tratar también desde ONU Mujeres de impulsar ese cambio legislativo este año en Uruguay tenemos pensadas algunas acciones para tratar de poder comenzar a discutir nuevamente sobre estos temas así que dejo por acá para que otros puedan hablar Muchas gracias Madrena por los comentarios Y pasé los datos de las muertes maternas Constanza que hay un cuadro con 12 países al menos está comparado 2020 y 2021 y en todos ellos aumenta embarazadas y casos de muerte materna Bueno si no hay nadie más que quiera hacer una pregunta o algún comentario Cecilia Cecilia Lilian Sí Bueno brevemente bueno simplemente felicitarlas creo que la información que han aportado es tan valiosa y tan densa que nos va a llevar un tiempo todavía de asimilarla pero va a ser creo que realmente muy productiva para nuestro trabajo y simplemente acotar en esto que decía Magdalena de la mortalidad materna que sí que también encontramos esos datos que no teníamos al principio pero que realmente eso es hasta abril del 2021 y nosotros entre abril y mayo tuvimos en total de 5 muertes matadas y eso sin duda nos va a despegar muchísimo en esos indicadores pero bueno mucho queda por hacer y realmente la felicito gracias Muchas gracias Sí yo quería hacer un comentario que en realidad no tiene que ver con exactamente con una de las dimensiones del informe pero no con el informe que es me parece como la necesidad de avanzar en un debate en público sobre los índices de los bajos desempeños en educación que en realidad las mujeres son las que tienen mejores desempeños pero eso no explica ni el conjunto de las desigualdades de género en todas entre las mujeres en particular y de las mujeres con los hombres pero me parece que nada es como un desafío que tenemos más que esto que es como un debate interno a nivel nacional de cómo analizar este desempeño educativo para que no quede solo bueno sí pero las mujeres son muy exitosas en todo el tramo de la educación incluida la universidad y después esto no se condice con sus mejores ubicaciones en términos de la brecha salarial o de otros y de otros indicadores y me parece que tal vez ahí como en algún momento en el ISOQuito se tomó un análisis específico sobre mortalidad materna sobre aborto o sobre alguna dimensión importante podríamos intentar elaborar un debate sobre ese desempeño incluida el análisis del informe Aristas que se publicó este año y me parece que da algunas lecturas y después una cosa muy breve ayer se presentó el plan para mujeres rurales y me parece que habría esto más bien es un llamado para las activistas para nosotras de cómo interactuar en el desarrollo de ese plan porque eso se vincula en parte con trabajadoras familiares que no perciben salario pero que son bueno una parte está ubicada en eso y bueno me parece que es un plan importante y bueno lo demás felicitaciones por el informe y por esta por esta instancia de intercambio que tenemos muchas gracias Lilian yo voy a contestar una cosa muy puntual a Fernando de una discusión que veníamos teniendo desde el otro hizoquito y después lo paso a avalar a Constanza la verdad que la ponderación de la tasa de actividad por mujeres sin ingresos propios no me animé a hacerla así nomás como que me parece que necesitamos algo más refinado para ponderarla porque en algunos países es muy alta tal vez lo que se puede usar es solo trabajadores familiares es decir la categoría que aparece en la encuesta de hogares y que aparece en los datos de la CEPAL que es trabajadoras familiares no remuneradas no mujeres sin ingresos propios ahí va voy a probar con eso a ver qué pasa cómo queda ajustada y las diferencias gracias eso era lo que iba a comentar sí no y además me acuerdo que Fernando tenía una obsesión con las trabajadoras familiares no remuneradas y cómo se impactaba en la tasa de actividad desde que hicimos el tránsito de un isoquito a otro y viene bien esta discusión porque a los números hay que burlarlos hay que manosearlos hay que golpearlos hay que no no son tan tan amigables ni confiables hay que meterse adentro de los números sobre todo porque los números lo que son es una herramienta política en este caso sí 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 pero además este digo es impresionante también lo mucho que ha crecido el CEPAL Naciones Unidas y el Observatorio de Género en materia de información acordate cuando nosotros trabajamos en Social Watch Lucy hace mil años es impresionante la cantidad de información que hoy disponemos la calidad eso es bueno para mí que soy un poco veterana en esto eso es una ganancia pura y es lo que nos permite contar ¿no? y contarnos quiero decir que Andrea Tuana que no sé si todavía anda por acá quiero agradecerle porque allá está mil comentarios Andrea lo que tenemos que hacer es juntarnos contigo yo pedí ahora que me me guarden el chat porque hay muchos comentarios muy pertinentes que hiciste de cosas que hay que tener en cuenta para un informe nacional no para el informe agregado pero para el informe nacional sí así que agradecerte eso y comprometernos a juntarnos contigo para trabajar juntas luego sobre la participación en el mercado laboral y la desigualdad intragénero vamos a llamarle así ¿no? la desigualdad intragénero nosotros tenemos que generar tenemos que meternos adentro de la desigualdad intragénero porque estamos tomando los promedios pero la desigualdad es impresionante ¿no? es impresionante entre las mujeres uruguayas eso afecta a todo afecta a las alianzas políticas como dijo Fernando afecta a las políticas públicas afecta a la mirada que tenemos sobre los problemas de la mujer en Uruguay ¿no? afecta la mirada que tenemos porque sin duda el tema de que a mí me parece alta la participación en el mercado de trabajo pero la participación en el mercado de trabajo está muy condicionada por el trabajo no remunerado por el cuidado de los niños y por los ingresos esperados ¿no? de la inserción en el mercado laboral entonces ahí ya tenés una diferencia enorme y nada hago simplemente un cuentito de un proyecto que presentó la mamá de Fernando Susana Prates que se llamaba Ideología Patriarcal Roles de Género y Anticonceptivos en Uruguay yo venía de estudiar ciencia política no tenía nada que ver con eso pero allá me metí adentro de ese proyecto y nosotros hacíamos una encuesta diseñada de mujeres que trabajaban y mujeres que no trabajaban de clases medias y pobres y nos costaba muchísimo completar la muestra de las mujeres pobres que trabajaban entonces el desincentivo para trabajar en las mujeres de menores ingresos y más en el momento de contracción del mercado de trabajo es impresionante y eso va a impactar muy diferencialmente en tiempos de pandemia y de recesión económica a las mujeres uruguayas muy diferencialmente en todo caso nosotras hoy estamos concentradas en el tema del trabajo no remunerado porque sabemos que ese es un desestímulo a la incorporación al mercado de trabajo y dijimos bueno arrancamos por ahí ¿no? arrancamos por ahí en términos de perspectiva de preocupación y de perspectiva política después decirle a Magdalena a lo de las brechas salariales yo me acuerdo Magdalena que aprobamos una ley que era para que en las empresas no le pidieran el certificado de embarazo a las mujeres me pareció que estaba en la edad media y esto hace un ratito 2013 fue eso 2011 entonces ¿en qué mundo estamos? ¿en qué mundo estamos? ¿en qué mundo tenemos que aprobar una ley para lo mismo que sí, sí hay una cantidad de legislación que cuando la ves te das cuenta que hay un mundo que uno piensa que lo percibe de una manera y es de otra o sea no me imaginé que existía esa presión para no por el tema de la de la hipocresía uruguaya de sus preocupaciones por la maternidad pero luego el hecho sobre la la presión sobre las mujeres y sobre las mujeres jóvenes en el mercado de trabajo pero sí todo lo que se puede hacer sobre todo en el en el mundo privado porque en el público tenés otros problemas pero pero son menores me parece al mercado de trabajo privado que es el que emplea a la mayor cantidad de mujeres con las discriminaciones visibles las invisibles como esta que se hizo visible por una ley y sobre todo cuando peleamos por el tema de la licencia maternal con economistas que uno podría decir que son feministas por el tema de que si aumentábamos las licencias maternales eso generaba un desestímulo en el mercado de trabajo la incorporación de mujeres y entonces se desencadenaba una reacción en cadena entonces también cuando se diseñan las políticas públicas parece que tenés que tomar en cuenta no alterar los incentivos del mercado de trabajo privado para tomar mujeres si metes el pie en el acelerador de las políticas de esas políticas todo un lío pero para nosotras que estamos preocupadas por los números y por las políticas y por la situación real de las mujeres hay que meter todo eso en una misma en una misma bolsa sobre el proyecto de paridad decirles que en la universidad de la república conseguimos crear un centro feminista de estudios feministas y bueno nos la aprobó nos presentamos a un concurso y somos ahora un centro de estudios feministas en la universidad de la república y una de las cosas que tomamos como centro feminista fue el estudio del proyecto de Gloria Rodríguez de paridad porque ya sabemos que a nivel de un mainstream jurídico conservador todas esas leyes son inconstitucionales porque aunque no lo crean esta discusión sigue existiendo de la violación del principio de igualdad constitucional por la aplicación de acciones afirmativas yo veo que María Noel sigue existiendo discusión en la casa de la derecha constitucional de la universidad de la república sobre la inconstitucionalidad de las leyes afirmáticas ese mundo todavía está entre nosotros y no me refiero a profesores grado 2 sino a profesores titulares o sea que ahí también hay mucha tela para cortar y luego creo que lo que decía Lilian sobre las mujeres y la educación efectivamente y allí Soledad ha hecho sus buenos trabajos sobre la discriminación salarial por estratos educativos pero aún así a pesar de que mejora y en años esperados de escolaridad mejora para las mujeres en Uruguay aún así los niveles educativos en Uruguay son bajos para lo que es el gasto público social y para lo que es el el producto per cápita o sea es un país rico es un país es un país bastante saludable o lo era pero es un país que no no despega y un país que no despega en materia educativa por más que las mujeres sostengan una parte de eso pero la sostienen en el promedio país tampoco que sean súper educadas bueno allí yo creo que más allá del gasto público en educación se puede aumentar habrá que habrá que pensar con cuidado los desincentivos para que la gente siga estudiando y que forman parte de otras cosas y de los modelos en las expectativas de vida la perspectiva del largo plazo la capacidad de diferir la gratificación no sé habrá que pensarlo muy multidimensionalmente porque el Uruguay está muy estancado en términos educativos y eso afecta el desarrollo nacional y las mujeres por más que estén más educadas que los hombres son presas del bajo promedio educativo del Uruguay termino diciendo que el informe Soquito nosotras tenemos que hacerlo para todos los países de América Latina pero se puede usar la herramienta para por ejemplo hacer y Soquito departamentales si estuvieran los datos para medir internamente a los países la disparidad la disparidad interna entre la situación de las mujeres a nivel geográfico y sin duda entre subcontingentes de mujeres es decir nosotras lo pensamos agregadamente pero el Isoquito yo creo que es una herramienta que permite comparar y nosotros tenemos que determinar qué comparaciones son las que nos parecen importantes a los efectos de las políticas para usarlos con otros propósitos que no sean apenas la comparación latinoamericana ahí hay una cosa que querría decir que si se acuerdan hace tres meses nos pidieron las compañeras de Argentina que presentáramos el Isoquito el informe sobre Argentina y había más de 240 alcaldesas concejalas o sea que lo que querían justamente era poder usar la herramienta para hacer un Isoquito nacional y comparar entre provincias donde porque además tiene que ver con qué provincias tiene más plata cuál no qué políticas salen por qué la mujer por qué hay más pobreza en tu pulmán o sea es una cosa que además es una herramienta que la pueden usar y ya bueno si no hay nada más que decir Virginia Varela te saludo que hace tanto que no te veo alguien tiene algo más que agregar nos casamos entonces María Noela bueno yo simplemente agradecerles la verdad que escuché con detenimiento y leí el informe y como uruguaya me siento muy orgullosa pero muy preocupada con el tema educativo y lo que decís Constanza de la antigüedad en materia constitucional no puede ser que otra vez sea el argumento para parar la ley de paridad ahí tenemos que movilizarnos todas porque llegó la hora de la paridad y tenemos que movernos justamente para una vez por todas que Uruguay despegue en ese sentido yo les quiero decir que para mí ejercicios de este tipo son fundamentales y coayugan con el trabajo que pretendemos hacer desde ONU Mujeres así que las quiero felicitar y como yo le dije a Lucy el otro día que conversábamos creo que también es importante ver cómo abordamos la mujer que ya trabaja en el sector privado y que está siendo discriminada y que no llega tampoco a ser autoridad lo estamos viendo nosotros con este programa que estamos impulsando en Uruguay vemos una gran brecha no solamente la salarial sino de llegar a la toma de decisiones que hace un espejo de lo que pasa en el sector público también y sobre todo en la academia en la academia es brutal lo que hemos visto los datos del informe que presentó una mujer este año en fin yo creo que el hizoquito va a seguir para siempre porque va a tener muchos indicadores que agregar pero hay indicadores que creo que necesitan una mirada integral como ustedes están haciendo y mirando también qué está pasando en el sector académico en el sector privado para tener esa adopción integral pero muchísimas gracias la felicito y bueno sigamos manos a la obra muchísimas gracias gracias a todas gracias a todos Clelia acá está Bárbara que no había podido hablar bueno cuídense mucho Hannah todas las que se aguantaron hasta esta hora además mil gracias a todas y vamos a ver cómo seguimos porque ahora hay que medir desgraciadamente todo lo que está pasando y cambiando por el virus la pandemia del COVID un abrazo a todas nos vamos gracias gracias hasta luego